Sí, la idea es traer, junto con la ALSEC, que es la entidad privada, que también está en la prevención, y nuestro IPS, traer un prestigioso profesional que es el doctor Raúl Enceloni, reconocido, personal, lo conozco, yo vengo de ese palo médico, un profesional muy bien formado, ético, y de tener una charla de prevención del cáncer de prevención, porque siempre hablamos de la prevención de la mujer, y nosotros sabemos que el cáncer junto con el pulmón, más frecuente en el hombre, es el cáncer de próstata, y tiene la misma particularidad que tienen muchos cánceres en el cuerpo, que si nosotros detectamos a tiempo, son curables, y los tratamientos mini-invasivos, no es como antes, hay cánceres de próstata que se tratan con un tubito, que se mete en la uretra, y hay cánceres de próstata que se tratan con radioterapia y quimioterapia, en esa diferencia, ahí tenemos que llegar nosotros. Y bueno, en este caso, nosotros también potenciamos esto con la chequera del hombre sano, tenemos desde el año 2007, ya tenemos la chequera, en la que nos habilita, le habilita a todo afiliado nuestro mayor de 45 años de edad, es el único requisito, que puede concurrir a su médico clínico, en esa chequera hay una ecografía renal y una ecografía prostática, y un PCA que es el análisis para que detectar un inicio de una patología prostática, y una derivación que consulta al urólogo, por eso instamos a nuestros afiliados, hombres que vengan y se hagan un control, que aprovechen la chequera, y se hagan un control como tiene que ser, entonces nosotros con eso prevenimos la aparición del cáncer de próstata y su tratamiento precoz, que es lo más importante. Si un hombre es relativamente sano, doctor, ¿hace falta tener 50 años para esto? Claro, 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 esto es de edad dependiente, todos nosotros por más sano que estemos hay un inicio de un cáncer que es asintomático, y bueno, es ahí donde nosotros tenemos que apuntar para la curación definitiva y tratamiento menos agresivo, eso es lo fundamental, por eso tenemos los profesionales, y tenemos acá también, no hay que olvidarse que tenemos muy buen servicio de cirugía prostática en el Hospital Magariaga. Nosotros tenemos el orgullo de decir que es el único hospital público en todo el país que tiene la cirugía robótica para el cáncer de próstata, que es el robot Da Vinci, que es el único, así que por eso también tenemos que apuntar, y estas cirugías robóticas se dan también en casos precoces, entonces, bueno, tenemos cerrado el círculo, hay que que nuestro afiliado se acerque y consulte. ¿Hay registros en el IPS? Sí, no, 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 no tenemos muy difícil registro en el hombre, tenemos el índice de cáncer de próstata que creo que es el 8, 10% por encima de 60 años, pero no tenemos un tremor en el registro de pacientes, pero todavía estamos lejos de lo que nosotros inducimos ahora, del control, es decir, a veces el hombre le es más difícil, como por ahí mecanizamos a la mujer que se haga un papaniculado, una mamografía, un control, el hombre es muy difícil, por eso que tengan las puertas abiertas, tenemos nuestro policonsultorio, tenemos urólogos, que vengan y se acerquen, que aprovechen. Doctor, ¿hay otras actividades más que se van a estar desarrollando? A propósito del 9 de julio además, digo por lo del jardín, y otras actividades que están previstas. No, nosotros estamos ahora siempre teniendo en cuenta lo prestacional como básico, nuestra actividad, o estamos con la plena temporada de invierno, del turismo social, hoy a la mañana despedimos un colectivo de 58 afiliados que fueron a Mendoza, esta noche despedimos otro colectivo que va a Bariloche, y bueno, seguimos con todos los viajes, incluidos los aviones, totalmente ocupados. De acá a octubre, todos los viajes que tenemos a Guiloche, Salta, Mendoza, Carlos Paz, y los viajes en avión también, están totalmente cubiertos. Nuestro afiliado ocupó todas las plazas, y eso es bueno. Lo que pasa es que los precios que tenemos son muy difíciles. Hoy yo despedí un colectivo que se iba a Mendoza y viene un afiliado y me dice, doctor, yo le quiero decir una cosa, ¿qué le digo? Y me dice, es la única manera yo puedo viajar. Claro, entonces vos pensás, un viaje a Mendoza, en colectivo, y de vuelta, cinco noches con media pensión, desayuno y cena, el city tour y la excursión a la alta montaña, pagan 9.900 pesos en cuotas. Entonces, es muy difícil encontrar eso. Esta noche, los que se van a Bariloche, pagan todo esto también así, 12.900 pesos en cuota. Y es muy difícil encontrar. Se han ido a Calafate, Ushuaia, en avión, pagando 15.000 pesos a Calafate solo, y 18.900 a Calafate, Ushuaia. Con el transfer, con la media pensión, también todo. Por eso, los precios que nosotros conseguimos y mantenemos es un turismo social inclusivo, que eso es lo bueno. Así que, estamos bien. Y lo otro, la actividad que inducimos mucho, es la prórroga de la ventana jubilatoria y la moratoria previsional, que se prorrogó la moratoria creativa, mejor dicho, hasta el 31 de diciembre, y la ventana jubilatoria hasta el 31 de julio. Hemos logrado incorporar casi, yo te diría, en estos cuatro años, desde el decreto de mayo del 2014, más de 7.000 expedientes con estos dos sistemas, no la jubilación, sino con la materia creativa. Y bueno, entonces ya esto cumplió su objetivo y estamos en una etapa de mantener el equilibrio de nuestra caja previsional con este objetivo cumplido. Pero yo lo que les digo, y qué bueno que informe al filiado, que cuando vos ingresás tu expediente antes del 31 de julio, ya podés acogerte a los beneficios de la ventana jubilatoria y también la moratoria creativa. Por eso, que no se duerman, si están dentro del régimen y cumplen los requisitos, que vengan e inician el expediente. Bueno, el cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes en los hombres mayores de 50 años. Después del cáncer de piel, el cáncer de próstata, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón son las tres neoplasias más frecuentes, con la ventaja de que el cáncer de próstata tomado en estadios iniciales puede curarse, en la mayoría de los casos. Por eso la charla hoy la hicimos en función de tratar de explicar a la gente la importancia de los controles para el diagnóstico precoz de esta enfermedad. ¿Cómo se detecta? General se detecta con un análisis de sangre, con un examen físico del paciente y a veces con algún otro estudio complementario, con una ecografía y la biopsia, digamos, de la próstata. ¿Cómo son los chequeos médicos? Los chequeos médicos son básicamente un análisis de sangre y una ecografía. Normalmente con eso tenemos gran parte del chequeo y el examen físico por parte del urólogo, digamos, al paciente. Una vez que se detecta el cáncer, ¿cómo son los tratamientos? Si el cáncer está localizado en la próstata, digamos, el paciente puede ser sometido a cirugía o se puede hacer radioterapia, se pueden hacer rayos, digamos. Eso es una cuestión que se va a decidir de acuerdo al caso y también consensuado con el paciente. Hay gente que no quiere operarse y prefiere hacer radioterapia. Cuando la enfermedad se ha ido más allá del órgano, digamos, de la próstata y hace metástasis en otros órganos, el tratamiento es un tratamiento general con medicamentos, pero lo importante es saber que la enfermedad tiene tratamiento en todos los estadios. ¿Cada cuánto es recomendable hacerse un chequeo médico? Mínimamente una vez al año a partir de los 50 años. Mínimamente una vez al año a partir de los 50 años.